Y yo le quiero pedir perdón a eso porque estamos perdiendo esta batalla con respecto a disminución en el número de extorsión, a este control territorial que ya no existe por parte de nuestras fuerzas militares y de policía, ya no existe, ya no existe. Hoy estamos a merced de la guerrilla en todo el territorio caqueteño. Estamos a merced de la guerrilla en la cordillera, en el plan como quiera que se quiera llamar, Segunda Marquetalia, Mordiscos, ahora Calarca. Estamos a merced de ello, situación nunca antes vista. Que la gente no denuncia, hombre, eso ya no puede ser discurso en ningún consejo de seguridad ni en ninguna locución. La gente no va a denunciar. O a ver, usted que dice eso en los consejos de seguridad, que la gente no denuncia, va y compra una finca allá, en el medio Caguán, en San Vicente, en Zabaleta, en Tiorayaco. A ver si usted se atreve a denunciar si no le quitan su patrimonio. Esa es la realidad del territorio. Estamos fallando en inteligencia. Allá es donde estamos fallando. Yo le decía a la ministra y le decía al presidente, pero ministro, tenemos disparada la extorsión en el Caquetá. Pero es que la extorsión no está en el marco de lo que se tiene firmado con el decreto de cese al fuego. Se puede actuar en contra de la extorsión, pero estamos fallando. Estamos fallando.